No, no, no. Por favor, no te lo han salado. ¿Por qué lo tapas si no lo vas a tapar? No lo tapes. ¿De quién era esa foto? ¿Quién dejó? ¿Esa foto era tuya? ¡No! Hola, yo soy Valen. Yo soy Sofi. Yo soy Paula. Bueno, y hoy tenemos la reacción, creo que una reacción demasiado sorpresa, demasiado pedida y muy emocionante que va a ser Paula reaccionando a las escenas de Luimelia, las escenas más jugadas que nos mandó Argentina Luimelia, gracias Dano por eso, muy amable. Pero antes, suscríbanse al canal Prendan la campanita Pauli, ¿qué tienen que hacer? Que le den like Ah, darle like Claro, y comentar Y comenten las caras que va a poner Paula A ver qué opinan de sus caras y sus reacciones Va a ser muy fuerte También, esto es la reacción a las primeras Tres temporadas de Luimelia Está pensando, está nerviosa Estaba pensando ¿Qué escenas serán? Debe estar pensando Y son de las primeras tres temporadas de Luimelia Que para ver las temporadas completas Que se viene la cuatro muy pronto Estaba pensando en esto Se puede ver en A3Player Les vamos a dejar abajo en la caja de comentarios Va a estar el link para que vayas a A3Player Y vayas a ver Luimelia Suscríbanse a A3Player Les vamos a dejar abajo el link en la caja Que me pisó Les vamos a dejar acá abajo en la caja de los comentarios El link a A3Player para que puedan Ver Luimelia Ver Luimelia Exacto 1, 2 y 3 Y se viene la 4 Estás emocionada Sí, capítulos más largos Y más capítulos Me encanta Exacto Más gente, más personajes Más cosas increíbles Más asilo y media Y cada día más Mejor trabajo Porque es así Las chicas se van mejorando Lo tenemos que decir Bueno Borja también Borja 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 We love you We love you Borja ¿Verdad? Arrancamos Sí Ah, no Mejor dicho, ¿no? Ah, es como que arrancamos a ver los vídeos Claro Ah, pues arrancamos Joder Están follando Van a follar, ¿eh? Van a follar Las amo Qué guay Mierda Eh, emoción Quiero preguntarte algo ¿Estaban viendo de verdad ahí? No, no estábamos viendo nada Ah, interesante No, no estábamos viendo nada Estábamos... Es una pantalla Apagada Mira, hasta parece prendida Sí, es rarísimo Porque creo que había como una lucecilla, ¿sabes? Que nos iluminaba Buen truco Sí Guau ¿Ves? Es que es muy fuerte esto Como un filanche de ahora Es que es muy fuerte Joder, macho Siempre igual Dilo, dilo, dilo Joder, macho Siempre igual Ay, qué emoción Pero ¿por qué os gusta lo de joder, macho? Porque es muy divertido Como dicen macho Macho Joder, macho Esto, esto es censura Y censura de las gordas Coño Coño Ahí La letra estaba Estaba esto en la letra En el guión Eh, lo de la censura, sí Pero lo de... Pero lo del... Todo el resto, no Igual yo te digo Tengo ganas de llegar al momento ¿Vara, Sofía? ¿No querés hacer Fafower? Para No es mal que a nosotras Esto nos va a pasar No, pero es como... No, pero es como... No, de un momento como tan intenso De joder, de censura En no sé qué No sé cuántas Luego pasasemos como tan rápido a esto Es re loco Vale, cortamos Cortamos No me acordaba de esto Borja es cualquier cosa Un poco, ¿no? ¿Qué onda eso? Ay, mi Dios No sé, pero seguí A ver qué pasa Es muy gracioso Mira, este es Auxiliar de dirección Borja es Sprodu Y es Marta ¿Y Marta? Sí, que es Video Assist Ay, no lo puedo creer O sea, eran todas personas Que trabajaban en serio Sí, sí, sí Claro En serio, Borja Borja, tío ¿En serio vas a cortar ahora Después de todo lo que llevamos Hablando en este capítulo? Me jodas No Indignada Me encanta Mucha indignación, amiga Es muy buena Es tío No No, vamos a cortar Era broma Era broma, no No, no No vamos a cortar Seguimos Ahora arranca Ay Me pone nerviosa No, estoy como disfrutándolo Hace mucho tiempo que no lo veía Vale, es lo que nos olvidamos las tres ¿Qué? Está la música jazz de fondo Uy Qué guay la música Me cago en la leche Epa, amiga Qué hat Súper bonito Y vos viste lo bien O sea, es increíble lo bien que se Las luces, la música Es muy bien el brillo que no la estoy viendo Qué cuidado todo No, muy cuidado Está tope Muy cuidado todo Dejar de mirarme Qué guay Es que quiero ver tu reacción Queremos reaccionarlo Quiero ver tu reacción Quiero ver tu cara Porque son O sea, vos me entendés que esto es un regalo Para todas las lesbianas del mundo Y las personas del mundo Entonces nosotras queremos saber Sí Queremos ver tu cara Por favor Está como bonito, ¿no? Muy lindo Muy, muy, muy lindo Es como si realmente esta música estuviera allí Alá, no me acordaba nada Estoy flipando Está súper guay Qué espectacular esta escena Pues esto, vamos Si nos hubieran hecho un vídeo desde fuera Estaba Antonio El dire de foto ahí Encima de la cama con nosotras Claro, claro ¿Cuántas veces la hicieron? Una vez ¿Una sola? Estaban nerviosas Sí Sí, de hecho nos pusimos Antes de esta secuencia Noche de seco Sí La canción está A toda hostia ¿En serio? Sí, súper alto Como para... Sí Desinhibirnos Claro, liberar un poco ¿Cuál? Hoy es noche Está buenísima Nada que ver con la música No, es que tampoco sabíamos Qué música iba a haber Es que eso fue sin música Y sin nada Tú la viste a Sofía Con sus lentes Para no perderse nada O sea, vos estás observando Igual no tienen aumento Pero tienen descanso Pero yo... Tenías que usarlos Sí Bueno, me encanta Es como una... Sí Dios mío Me encanta El mundo calcetines Las medias Yo lo dije Yo lo dije también En el reaccionando Dije, qué guay ¿Cómo me puedo calentar Con esas medias? Dije, y me pasa O sea, esta escena Es una cosa Amiga, está la amiga Acá y vos diciendo Calentar, mi amor Pero sí, no, pará Hicieron algo Hicieron un trabajo Que genera calentura Realmente está muy bien hecho esto En todo sentido está bien hecho Bien puestos esos objetos ¿Qué querés que te diga? Esas medias ¿Quién se puede...? Está muy bien Exacto Muy bien Son bonitas Son bonitas Todo bonito Súper fit, ¿eh? Está genial La verdad que Estás orgullosa de vos Súper Y de Karol Sí, sí Todo mi ojete Hermoso Hermoso Bueno, sigo Ese movimiento de pelo Estaba también Borja adentro Y nos decía Quítate el pelo No sé cuántos O sea, no estábamos nada O sea, quiero decir Estaba el día de foto Y Borja ahí Diciéndonos cosas Sube, baja Intenta quitarte el pelo Ahora no sé O sea, como que nos conducía un poco Claro, claro, claro Sobre todo porque no estábamos viendo Que se veía en la cámara Claro, claro O sea, nosotros éramos como muy libres Y él iba tomando los pedacitos Claro Y tenías miedo de qué es lo que se iba a ver No, confiaba mucho en lo que iban a hacer La verdad Porque nos explicaron como muy bien Cómo querían hacer los planos Cómo iban a ir cogiéndonos Cómo que iban a coger lo mejor Y lo más bonito Y además en cámara lenta Es que es tan... ¿Podemos opinar? Esta escena es... ¿Podemos opinar? Wow 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 No, ubicate Te puedo pegar Te puedo pegar Te dije que te iba a pegar en las reacciones No, no, no Es muy bueno Es muy bueno Te empujo Realmente un escenón Es escenón en todo sentido Yo le doy un 10 de 10 a esto ¿Seguimos? ¿Estás lista para la próxima? Quiero decirles a las dos Que están las dos así Estamos las dos ¿En serio? Estamos muy metidas Sí, sí Estamos muy metidas Hola ¿Me pones un botellín? Sí, claro Me viene Esta es la mejor escena de la historia Sí Lloré Y lloré mucho Bueno, lloramos las dos Y ahí se acabó Gracias Decía que ahí se acabó El drama Porque las dos queríamos ilusionarlo Poner de nuestra parte ¿Y cómo lo hicimos? Hablando Claro, nada que ver con el anterior Esto es genial Esta escena es un logro Un logro Contanos ¿Esta la hicieron también una vez? No, esta la hicimos más Porque, claro Tenía como más acción, ¿no? Que la otra Que era la otra muy tierna En la cama Muy despacito Pero no, esta Claro, esta la hicimos un montón de veces ¿La hicieron un montón? ¿Cuántas tomas, amiga? No sé, no recuerdo ¿Nerviosa? Al hacer esta Sí, porque además ya era un equipo Un poquito más grande No eran los mismos De la temporada anterior La mayoría Y bueno Ok, perfecto Claro Es que en un momento así Sabes, necesitas como Y estaba marcada O sea, exactamente Solo estaba marcada El empujón Y del empujón a la cama Wow, ok Bueno Todo el resto no estuvo marcado No, no, no Borja nunca nos dice como Muy bien, Borja Muy bien hecho Gracias Dejadlas a las chicas Gracias, Borja O sea, por favor No te lo han falado ¿Por qué lo tapas Si no lo vas a tapar? No lo tapes ¿De quién era esa foto? ¿Quién dejó? ¿Esa foto era tuya? No Era el foto de Carlos No, era de ella Amiga Alto foto Amiga Alto foto Eso soy yo Hombre Había mucha tensión acumulada Qué susto, la verdad Estoy roja, mírenme Estoy roja Yo también Alto Muy buena escena Es increíble O sea, si vos no la viviste Como nosotras Excepto vos Todo el resto que no vivió El proceso Y no se acuerda Lo que fue pasando Esa escena es increíble No, sí, sí Qué fuerte, ¿eh? Muy fuerte Sí, sí Ahí me acuerdo que nos dijimos Como nos lo quitamos todo Y a tomar por culo, ¿sabes? Claro Ah, fue así Y después, ¿cómo terminaron? O sea, terminan la escena sin ropa Y tipo Totalmente naked Claro Sí, sí, claro En culo En todo Y vienen y te tapan Sí, claro Como estaba la cama Nos tapamos con la sábana Ah, pero la gente Todo el mundo vio Lo que estaba pasando ¿Cuánta gente había? Mucha Hombre, pues la gente del equipo O sea, eran menos Que en esta temporada última Pero digamos 15 personas quizá En el combo Fuera de la habitación Y Antonio Dentro con nosotras Y Claudia Que eres la foquista Creo La foquista hizo bien foco Me enfoco bien Esa escena igual Dio mucho que hablar, ¿eh? La anterior La anterior Dio muchísimo que hablar ¿Qué sentiste cuando te viste? Dije, guau Qué fuerte, ¿no? Como que nos hayamos atrevido A hacer esto La verdad que sí Sí, sí Nosotras las admiramos La verdad Entrega absoluta Me toca, me toca, me toca Me toca A ver Yo nunca Nunca, nunca, nunca Mírala Ella que se pone intensa Nunca, nunca, nunca Como ella intentando Meterse en la movida Que viene después He hecho un trío He hecho un trío Ya, ya, ya Vaya currículo No, 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 no Qué va, para nada O sea, a nosotras Nos encanta Qué falsa A nosotras nos encanta Claro, pero porque Esto es la ensoñación Que tiene Karol Bueno, la ensoñación No, lo que ella recuerda De lo que hemos hecho La noche anterior Es muy fuerte Yo nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Que te quede claro Nunca Tu libertad Que experimentes Con tu sexualidad A nosotros nos encantaría Vivir una experiencia así ¿Verdad, Mene? Falsísima Nos encantaría Nos encantaría, ¿verdad? La cara, la cara Por favor Observemos la cara De póker Sí, sí, del recuerdo De lo que estás diciendo Lo que pasa es que no sabemos Pero no nos importaría En absoluto Aprender muchísimo Aprender muchísimo A todo Le tiró todo Todo Es que es buenísima la escena Están todas las caras Como increíbles Mira eso Mira cómo la mira Se la come Se la come Amo Esa lengua es genial Por favor Estoy muy orgullosa De vos Muy Sí, a mí me encanta Esta escena como ¿No? Es espectacular Lo pensaste El acercamiento Me das permiso Me das permiso Vale Y sabes que fue bueno También fíjate como la mira Primero O sea, Luisita La mira a Amelia Para, 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 para ¿Cómo? Estoy diciendo No me rayes Así no fue Estoy empezando a recordar Amelia Y no fue así Entonces no hubo tomate No, sí, claro que hubo tomate Pero que te lanzaste Fue usted tú Venga, me toca A ver Yo Nunca Me he hecho una foto desnuda Lo estás pasando muy bien ahí Se nota No, en serio vosotras Ninguna de las dos Nunca os habéis mandado un selfie Aquí enseñando cacha Ni tú a Luisita No me lo creo No, pero yo sé que tú sí ¿Sabes qué pasa? Que soy más de piel Que de pixel Ay, ay, ay Se viene Se viene, se viene La cara Sin entender nada La cara, la cara No entiende nada Igual es muy buena la cara Porque es como No entiendo pero me gusta Me está usando Va bien Lo que veo me gusta La música, la música Sí, la música Siempre Nunca falla ese tema Rafa Fue tipo Sí, tal coño ¿Eso estaba coreografiado? No, no, no ¿Lo hicieron todo libre? Sí O sea, ahí teníamos Como las piernas Aquí estaba la cámara En mitad de la cama ¿Y cuántas veces lo hicieron? No recuerdo Más de una entonces Sí, igual sí ¿Lo hablaron entre las tres? Fue como No, la verdad que no Fue como Pues ahora tiene que ser Como bonito Y luego Como más rockero Y eso Por eso creo que lo hicimos Como varias veces No, no, no No voy a permitir Que lo recuerdes Como a los nuestros Lo de anoche No fue amor Fue rock and roll No, no, no Qué fuerte Muy guay Muy guay Espera, espera, espera O sea, ¿fuiste tú La que lo empezó todo? Claro ¿Qué nos acordáis? Tenemos nuestras lagunas Para que engañas A ver Empezamos a tomar unos chupitos Y bueno Una cosa llevó a la otra Os fuisteis animando Y al final Pues me quedé Un poquito fuera de juego Un show mini Atrapada Ay, me dan ganas de llorar a mí Ay, a mí siempre me dan ganas de llorar Ay, perdón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, es que me emociona No sé Hay algo en el Ay, bueno Perdón Ay, se me llenan los ojos De la misma siempre Es muy emocionante El cuadro ¿De la pareja enamorada? No, no solo de la pareja enamorada De la música De cómo se representa De la luz Con la que lo ponen Y no es algo sufriendo Y que está bonito Exacto Y que no es algo morbo Que no es algo que las personas ¿Entendés? Y que no hay tristeza Que se puede ¿Entendés? Que demuestran que se puede vivir bien Que, bueno Me emociona a mí Siempre Muy bien, me emociona Emociona La otra máxima Máxima espectadora De la movida Pues eso Que en este sándwich Yo era, pues La loncha de queso Que nos acaba de fundir Ay, por favor De verdad Maru Lo siento mucho Bueno, y esto fue Te cuéntanos un poquito Cómo te sentiste Viéndote de post Yo la vi muy concentrada Debo decir Sí, estaba muy concentrada Porque hacía mucho tiempo Que no veía los vídeos Entonces quería como Sacar cada cosa Recordar ¿Estás contenta de estar en este canal? Sí En vivo No puedo creer que estés acá No, es que no podemos creer que estés acá No puedo creer que estés aquí vosotras Total Tal cual Tal cual Tal cual En tu casa Y qué honor Haber visto estas escenas con vos Nosotros Vos sabés que somos Louis Melliers de corazón Amamos el trabajo que hacen Así que gracias En serio por estar acá con nosotras No se olviden de ir al link abajo En la caja de comentarios Y vayan a 3Player a ver Louis Melliers Se viene la 4 capítulos de media hora Macho Macho Joder macho Joder macho Joder macho